A ver, ¿dónde está el mesero que siempre me atiende? No lo encuentro. ¿Dónde estás? Ah, perdón, 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 perdón. Quiero pedirte una disculpa. Es más, quiero pedirte una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Yo voy a tener el gusto de atenderte. A ver, pero rapidito, por favor, porque tengo mucha hambre. Ya, te esperé muchísimo. Yo a ti te conozco. Tú eres, no me digas, algo de vidrio. Ándale, caliente, caliente, por ahí andas. ¿Cómo supiste? No, digo, a ver, déjame ver, si dices caliente, pues eres vidrio soplado. No, mi nombre es Cristal Silva. Bueno, es cierto, tú eres Cristal, Cristal, ¿cómo no? Claro, ya te reconocí, yo no me pierdo en ninguno de tus programas. Me encantas en todo un show, sí, hermosa. ¿De veras? O sea, ¿en todo un show? O sea, estoy envenida la alegría, querido. No puede ser, no puede ser, de veras. A ver, ya, 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 mejor te calmas y me sirves, porque si no le hablo a otro mesero. Bueno, ok, pero una disculpa, una disculpa, de verdad, es más, quisiera pedirte una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo, de verdad, ¿eh? Oye, oye, oye. Yo voy a tener el gusto de atenderte. Esa es mi frase, esa es mi, ¿por qué eres así? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? Yo soy Martín Farfán, no te creas, soy Capiliester, Capiliester, y voy a tener el gusto de atenderte. No, yo voy a tener el gusto de atenderte. No, yo voy a tener el gusto de atenderte. A ver, ya, 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 esténse en paz. ¿Quién es el verdadero poliéster? Yo. Yo. Yo, te ve claramente estos grupos. Ya me confundieron, yo soy yo, yo, deme, 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 mira. Es que deme. A ver, hagamos algo para desenmascarar al imposto. El verdadero poliéster tiene una calva. Ahí está, mira, mira, ahí está, ahí está mi calva. No, de veras, bueno, tú la tienes más grande, pero... Bueno, tiene la calva, tiene la calva. La calva soy yo, la calva soy yo. No, sí, los dos. A ver, otra pregunta. Sí. ¿Qué saben hacer? Yo poner mesas. Pues sí, yo puedo poner, poner telas. ¿Qué? O sea, poner, o sea, telas, manteles. Como eres mantensada, ¿eh? El mantín, el mantín. Con razón, pero... Terrible. A ver, vamos a descubrir, ¿qué les parece si...? ¿Descubren quién es el impostor? Sí, qué padre de... Oye, vean el texto así. A ver, espérame, espérame. Con un jueguito, ¿no? Sí, un chin champú. ¿Quieren participar? Un chin champú, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así, vamos a hacer una competencia. Ah, una competencia. Una competencia. ¿Quién hace más bonito? No soy niña, no soy niña. Ok, ok. Vamos entonces con el participante. Sí. Número uno. Número uno. A ver, a ver, a ver. No soy niña, no soy niña. ¿Qué dice el público? A ver, mejora eso. Sí. ¡Mejoralo! A ver. Vamos ahora con el participante número dos. No soy niña. No soy niña. No, pues sí. No, la verdad es que sí. A ver, a ver. Sí, ya me están confundiendo. A ver. Muchas gracias. Gracias. Por aplausos, ¿no? A ver, un aplauso para él. ¿Para quién? Pues para los dos. A ver, ¿a poco no se merecen un aplauso a los dos? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, ya, ya, ya. A ver, eh, tiempo, ya. Déjame como... Déjame quitar la caracterización. Yo sabía. ¡Soy el capi! ¡No, no! ¡No, no soy el capi! ¡No soy el capi! ¿Quién eres? ¿Algórez? Algórez. Creo que ya falleció. ¿Soy cristal? ¡Sí! A ver. Soy cristal. A ver, a ver, a ver. Así es. No, 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 no. Así es, no se pierdan acceso total y después de eso ya se duermen, ¿eh? ¿Qué te pasa si yo soy cristal? No, yo soy cristal, es más. Yo soy la que dice, apaga el televisor, soy yo. Se me hace que sí eres tú, sí eres tú. Yo soy cristal, tú ayúdame, me lo vas a ayudar a demostrarlo. Exactamente, yo te voy a ayudar. Ay, no. Fíjate. Esto haría la verdadera cristal. Claro que sí. Ahorita vamos a demostrar quién eres. Ay, no quiero ni ver eso. Esto haría la verdadera cristal. Agárrate, 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 hermano. Ahí te voy con todo. ¡Esto! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchas gracias. Yo soy la verdadera cristal. ¿Qué como que medio te confunde? ¿Quién es este travesti? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¡Qué mal gusto disfasarte de mujer para ganarte la vida! Exacto. ¿Qué va, Álvaro? Espérense. ¿De veras qué? Espérense. Ustedes ayúdenme a quitarme a estas niñas de encima que ya me tienen hasta la... ¡No somos niñas! Ya, ya me tratan. ¡No somos niñas! ¡No te vayas a caer! ¡No soy niña! Tú eres mucho más femenina, de veras. Sin duda, sin duda. De veras, no se lo pierdan a mi querido Capi, de veras. Hermoso. ¿Estás en dónde? ¿En Hexatlón o en...? No, en La Resolana. En La Resolana. La Resolana. En La Resolana, maravilloso programa, de veras. Nos encanta verte, mi Capi, de veras. No se lo pierdan. Gracias por venir a La Fondita. Gracias. ¿Nos damos unos toques o qué onda? Órale, vamos a darlo. Sí, pero esto no. Ah, yo creo que... Pero allá atrás, ¿no? No, estos duelen mucho. Acompáñame. Venga, la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Venga, venga, la alegría. Venga, venga, la alegría.